Hola a todas y todos los seguidores de Plano Informativo. Mi nombre es Anarilia Pérez Mendoza y soy vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí. En esta ocasión haré referencia a la campaña de actualización intensa para la credencialización de las y los ciudadanos de la entidad. Actualmente atravesamos por esta campaña que busca que todos los ciudadanos mayores de edad y en pleno ejercicio de sus derechos cuenten con la identificación personal por excelencia conocida como credencial para votar con fotografía que expide el INE a través del Registro Federal de Electores. En el marco de los antecedentes más significativos de las primeras credenciales con fotografía con respecto al diseño y características de la misma, el 3 de julio de 1992, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral aprobó el informe presentado por la Comisión Nacional de Vigilancia y fue publicado hasta el día 20 de julio de 1992 en el Diario Oficial de la Federación. Así, a nivel nacional, fueron producidas por primera vez a partir del año de 1993. Dentro de la importancia de la credencial de elector con fotografía es que ésta ha sido reconocida por su funcionalidad como un instrumento de identificación oficial que garantiza además el ejercicio del derecho que los ciudadanos mexicanos tenemos para elegir a nuestros representantes. Cabe señalar que cuenta con 16 elementos de seguridad y es exclusiva de las y los mexicanos, aún de aquellos que hoy radican en el extranjero. Este documento de identidad se puede tramitar en los diferentes módulos de atención ciudadana ubicados a lo largo y ancho de San Luis Potosí. Actualmente contamos con 22 módulos, 9 fijos y 13 móviles con capacidad de circular en los diferentes municipios que componen nuestro estado. ¿Quiénes pueden tramitar su credencial? Todas aquellas personas que hayan alcanzado la mayoría de edad y estén en pleno ejercicio de sus derechos político-electorales. También pueden tramitarla quienes hayan cambiado recientemente de domicilio o la hayan extraviado. Me gustaría hacer hincapié en que los jóvenes que apenas están cumpliendo los 18 años de edad pueden acudir de igual forma a los módulos a tramitar su credencial para votar. Les reiteramos también la invitación para que participen y ejerzan su derecho cívico-político de acudir a las urnas durante los próximos procesos electorales, ya que su participación además de valiosa es muy importante. ¿Qué necesito para tramitar o renovar mi credencial? Primero acudir a cualquier módulo de atención ciudadana y llevar tres documentos en original. Nuestra acta de nacimiento o carta de naturalización, una identificación oficial con fotografía, por ejemplo, la credencial para votar que ha perdido vigencia, una licencia de conducir, credenciales de identificación laboral o de instituciones de salud o educativas, la cartilla del servicio militar o la cédula profesional con menos de 10 años de haberse expedido. Finalmente, es importante llevar un comprobante de domicilio con fecha de expedición no mayor a tres meses. Es importante manifestar que el Instituto Nacional Electoral ofrece citas programadas en donde los interesados pueden agendar a través de INETEL marcando sin costo el 01-800-433-2000 o bien aquí en la entidad al número telefónico 839-4029 u otra de las opciones es a través de internet en nuestra página pública www.ine.mx con la posibilidad de elegir el día, lugar y la hora que mejor se ajuste a sus necesidades. Para los ciudadanos que iniciaron el trámite de su credencial, es importante señalar que en promedio el lapso de entrega de la misma es de dos semanas y que deben acudir a recogerla en el mismo módulo donde la tramitaron. ¿Cómo saber si debo renovar o no mi credencial para votar? Precisamente, en la campaña que actualmente desarrollamos, estamos enfocando nuestros esfuerzos a refrendar el llamado al asilo de los ciudadanos que cuentan con un documento que ya no tiene vigencia. Si en el reverso de tu credencial para votar tienes como último recuadro un 1 que contenga un 15, tu credencial ya no es válida. O bien, aquellos que en el frente observen la caducidad tendrán que acudir por una actualizada. Por lo anterior, reitero la invitación a la ciudadanía en general a que mantenga vigente su documentación. Me despido, no sin antes invitarles a que nos sigan en redes sociales, INE SLP en Facebook y en arroba INE guión bajo SLP en Twitter. Gracias y hasta la próxima.